Tengo una silla para esperarte Yo te espero Tengo el disco que me regalaste Y un par de libros que me olvidaste Tengo la vida para esperarte Yo te espero Todas las horas que deban pasar Todas las cartas que deban mandar Tengo la vida para esperarte ¡Hey! ¡Desespero! Cuando el viento les doble el corazón Y se lleven las flores Saben que voy a estar Por estar ahí Si necesitan más tiempo Si necesitan aliento Escucha la canción Que te lleve ahí Dame la mano, quiero volver Al olor a tierra morrada de ayer Y que estés ahí Teníamos a lo puro para crecer El futuro quedaba tan lejos Y ahora ya está aquí Tengo un sueño Tengo un sueño perdido No lo vijes escapar La libertad de rendir tu camino Escucha bien lo que digo Pues tienes algo especial Algunos fuegos no se pueden apagar No lo vijos no se pueden apagar No lo vijos no se pueden apagar No lo vijos no se pueden apagar Cuando la verdad asoma en la memoria Se abren los bajones que guardan esta historia Si me querés llamar, voy a estar ocupado Haciendo del dolor un hombre temblado Después del huracán, se calma un poco el viento Las lágrimas se secarán con el tiempo Si me querés llamar, voy a estar ocupado Barriendo la ceniza de nuestro pasado El viento del este pasa por flores Llevando las ilusiones Las canciones que viajan conmigo El viento del norte, la cinta en mi oído De todos los... No imagines a un extraño Me mime el piso en tu revalho ... ... Gracias por ver el video.